Miren la imagen de las conductoras, es cortesía de Oriza, Medical Spa en Salonaga, su cita al teléfono 611-1511, o bien, vaya personalmente en Avenida Paseo Triunfo de la República, 4874-202. Bueno, pues oye, que pronto, ¿verdad? Que se acabó el tiempo. Sí, nos tenemos que despedirnos y antes un saludo rápidamente porque desde la semana pasada lo tenía pendiente, disculpen a la familia Hernández, que todos los días nos ve desde El Paso, Texas y que vinieron el martes de la semana pasada a desayunar y fíjate, se me olvidó hasta ahorita, pero sí lo tenía apuntadito. Muchas gracias por vernos, familia Hernández, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues para los regalitos que de nueva cuenta un agradecimiento muy especial que nos hicieron llegar a Pepe y a mí, muchísimas gracias, de verdad, muy, 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 muy agradecidos. Así es, muchas, muchas gracias, de verdad, de nueva cuenta la familia Venegas, por eso te dais gracias. Gracias, César Miramontes, Velázquez, Daniel Portillo, Tomás, Laura, Janet Pulido y Flora Rodulfo. Gracias, Flora, por tus saludos. Nos tenemos que ir, se acabó el tiempo el día de hoy. Se nos fue rápido. Pero nos vemos mañana en punto de las nueve de la mañana en vivo. Hoy la repetición en punto de las diez de la noche por el 44.2. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un excelente lunes, muy bonito lunes, y arrancar con toda la semana, ¿va? Así es, y nos tenemos que despedir en estos momentos, bonito inicio de semana, con este excelente musical del ayer, por parte de la jarocha Yuri, y esto que lleva por nombre Cuando Baja la Marea. Disfruten su lunes, nos vemos mañana. Adiós.